Buenas tardes amables televidentes de Al Punto por este su canal Telefuturo Canal 23 inicio de la semana laboral el equipo completo de Al Punto aquí Rafael Méndez y reforzado José Monegro está ahí haciendo swing y tenemos un refuerzo como dice Rafael Méndez tenemos a Miki Disla del equipo de vocero del precandidato presidencial del partido de la liberación dominicana el licenciado Reinaldo Pérez el cual estuvo de viaje este fin de semana estuvo en Boston lanzando la primera bola bienvenido Miki pues nada agradecido dentro de todas figuras Ramón mi diputado y amigo Méndez estamos aquí en esta jornada que estamos todos los fines de semana recorriendo el país entero en la mente de nosotros yo creo que este momento que hemos vivido en el día de hoy para mis hermanos que hemos sufrido hoy y Rienzi será imparecedero el plan en sobreviviente mientras que unos hatos han perdido possessivos de este momento en este momento el premio выходos de 3,5beeld no se puede hacer no se puede hacer si me en Convocto hombre Ahora sí, ahora sí. Bien. O sea, que ahí vemos el famoso selfie, ¿verdad? Después el de Obama. Oye, pero no es carvienta, no es carvienta. Volvió otra vez. Sí, entonces decía que... Fue una invitación especial que le hizo David Ortiz a compañeros Reynaldo Párez Pérez, junto a Silfrido Párez Pérez, mientras fue Sermada, y Renzi. También la acompañó su esposa, la doctora Ingrid Mendoza. Hicieron el lanzamiento de primera hora, que fueron invitados. ¿Los tres? Recibió ahí Gómez, Carlos Gómez, David Ortiz, a los tres hermanos, y también Arami Ramírez. ¿Cuáles son los tres hermanos? Ahí está Reynaldo, está Silfrido y está Renzi. Hicieron un triple lanzamiento de primera hora. Reynaldo le tiró el traje a David. Sí, sí, sí. Ahí está con Pedro Martínez. Ahí está con Pedro Martínez, también en Boston. Aprovechó para visitarlo y conversar con él también. Ajá. Que va a ser saltado el Salón de la Fama, Pedro Martínez. ¿Y qué más hizo Reynaldo en ese periplo en Boston? David lo invitó a su hogar en Boston, que lo vamos a ver más adelante. Luego también aprovechó esa parte ya deportiva, pero aprovechó la parte política y se reunió con los compañeros dirigentes del Partido de la Delegación Dominicana allá en Boston. Ajá. Sí. ¿Visitó el local? El apoyo, el apoyo en el nacional y en todas las sesionales. Ahí está la casa de David. Ahí está, sí, donde los recibe en su hogar, en Boston. O sea, se ve que fue una visita bien familiar, bien amén. O sea, que no un montaje. Ahí hay una relación, ahí hay una mitad. ¿Y visitó al partido? Claro. ¿Cómo? Como siempre, secretario general. ¿Verdad? No solamente como un candidato, siempre dando la cara a los compañeros, Mendes. Ya. Mira, eso fue una caricatura que le regalaron los paredes a David Ortiz. Dicen los dominicanos de grandes ligas. O sea, Reynardo debutó en un local del PLD. No, Reynardo vio de lleno los locales del partido, Mendes. Tú lo sabes como diputado. Ahí está la familia completa, la familia aparente, con sus esposas. Sí, sí, sí. La visita a la Casa Museo de David. Es el tipo de una Casa Museo. Sí, sí, sí. Ahí están todos los galardones. La visita cálida. Ahí también posan con los anillos de David. Es el padre de David Ortiz, que le acompaña en esa foto. Ahí está, mira los anillos, todos los anillos que ganan a David Ortiz. Sus méritos. Una visita exitosa, como toda la visita que está haciendo el próximo presidente de la República, Reynardo Párez Pérez. Mira, que estamos en campaña ya. Estamos en campaña ya. Es pre-campaña todavía. Mira, esos son los dirigentes de Boston. Es pre-campaña o campaña. Chequea los rostros, Mendes, tú que lo conoces. Todos esos cuadros que están ahí. Ahí está la dirigencia en pleno. Déjeme ver. Chequea los rostros. Déjeme ver, Carlos. Yo conozco. Bueno, pues, Miki, gracias por esto. Yo espero que todo lo que se mueva alrededor de Reynardo Párez Pérez, presidente del Senado y precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, sea en su persona, que llegue aquí. Esa es la idea. Para que lo vean aquí. Ya Miki no vaya al servicio exterior. Para que lo vean aquí y lo vean allá también, los amigos que están los sentados. Esa es la idea. Que todos los lunes le podamos traer calientica. Esa es la incidencia. Si todos los lunes tienen que estar aquí, tú no vayas aquí. Este fin de semana vamos a María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez. El lunes nos traemos calientita a ustedes las informaciones. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a mi dilecto y apreciado amigo Miki Dizla del equipo de voceros del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reynardo Párez Pérez, que ya está aquí en el país. Fue un viaje relámpago. Jueves salió, viernes estuvo en el estadio, sábado se reunió con la dirigencia del PLD allá en Boston, domingo hizo otra reunión. Y hoy te presto recibiendo gente en la oficina política. Anoche, a las 12 de la noche estaba llegando aquí al país. Y hoy a las 8 de la mañana estaba despachando. Recibiendo, recibiendo. Gracias Miki. Esperamos un momento por acá. Éxito, éxito. Vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con más en Al Punto. De regreso con más de Al Punto ya se incorpora José Monegro Gavilán. Quiero agradecer a la... No me dio cometa, no me dio cometa. No, no, Monegro está aquí siempre. Mira, quiero agradecer al dilecto y apreciado amigo, don Radamés Gómez Pepín, que nos hizo llegar al punto en mi persona. En mi persona, también me dijo que lo compartiera con usted. Pero viene otro después, viene otro. Esa recopilación de los artículos periodísticos, no, me lo enviaron, no lo pedí, me lo enviaron. Pulsaciones de Radamés Gómez Pepín. No fueron los artículos escritos por Radamés Gómez Pepín desde el año 1950 al 2013 en diferentes medios escritos en los cuales trabajó. ¿Saben cuáles fueron sus primeros artículos? En la información de Santiago. En la información de Santiago. Luego transitó por el desaparecido periódico El Sol. Y luego, pues, desde hace mucho, mucho, muchos años está en el Nacional de Ahora. ¿Y no recogieron los trabajos de los editoriales Radio Popular? No, no, no se recogió eso. Hay que decir que la recopilación la hice. Porque para... El dileto y apreciado compañero, hermano y amigo periodista, José Rafael Sosa. Una buena información para informar e informar. Ajá. E informar y no desinformar. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Antes. Ah, ya. Después. Claro, porque... Sí, porque... El 99, el 99 los televidentes no sabían quién se trataba. Antes, después. Vamos, vamos, vamos. Para aquella cámara. Ahí, para aquella cámara. Bueno, vamos. Antes. Ok, ya está. Antes está ahí. Antes. Falta ahora, ahora. Ahora. Después. Ahí está después. Después y ahora. Ese es Radamigo Més Pepín ahora. Todavía lo conoce. Ahora sí. Pues ahí ese muchacho, esa maquinilla. Muy bueno, muy bueno, Rafael. Muy bueno ese. Bueno, el asunto es que don Radamigo Més Pepín... Que debieron poner una computadora, ¿verdad? Sí, sí, por una iniciativa. Ahora. Una iniciativa del colega periodista José Rafael Sosa. Se recopilaron todos estos artículos, como dice Rafael. Lo que se pudieron recopilar. Porque hay muchos que se recopilaron del Nacional y ni siquiera fecha tienen. Ni siquiera fecha. Y los editoriales que se escribían cuando Radamigo Més Pepín hacía periodismo radial, no están ahí. No están ahí. Eso será objeto de una segunda entrega posiblemente. Sí, de varias entregas. De varias entregas. O de varias entregas. Conllevará varias entregas. Varias entregas. Así que... Ramejo Més Pepín fue militar, fue él. No, eso es de los que invitan a los periodistas. ¿Sabes cómo es? Siempre invitan a los periodistas. Ah, pero invitan a los periodistas y cosas. Pero... Natalicio de Juan Pablo Duarte. Ahí fue quien inició. 26 de enero de 1953. La información de Santiago. La información de Santiago. Día de las Madres escribió otro artículo. Ya. Y por ahí sigue. La patria llora. Y por ahí sigue. Mira, Rafael. Rafael, hoy un colega diputado suyo ha pedido que se investigue el contrato de construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná. La carretera indica que esta carretera tiene vicio de construcción debido a las ondulaciones. Entonces, cuando llueve no se puede transitar, dice ese honorable legislador del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, parece que él no ha pasado por ahí nunca. Y que aproximadamente el Estado Dominicano ha pagado un 80% de la inversión que se hizo para construir esa carretera. Yo me pregunto, Juan José Cisnero y Alexis Jiménez, ambos diputados del PRD, aseguran que ese contrato establece un presupuesto de 150 millones de dólares para la construcción de esa carretera. Faltando 27 años, 27 años para que culmine, por lo menos, en lo que se calcula el término de este contrato, el Estado Dominicano habrá pagado más de 2.500 millones de dólares. Este es un contrato que realmente yo no cuestionaría el contrato de construcción de la carretera, sino el contrato de administración de la carretera. Eso se culminó, esta carretera se inició su construcción en la gestión gubernamental del presidente Hipólito Mejía Domínguez. Concluyó en la gestión gubernamental del presidente Leónel Fernández. Que yo critico ese contrato, esa carretera con sección. Que el Estado, si la firma que concepciona esa carretera no obtiene los recursos que ello entiende que debían obtenerse anualmente, pues el Estado tiene que compensarla. El Estado anualmente ha estado dando más de 2.000 millones de pesos para compensar supuestamente el déficit que tiene la empresa para recuperar su dinero. Entonces, no sé qué parámetro se usa. ¿Quién cobra eso? No lo cobra el Estado, lo cobra la misma firma, la misma firma que administra y que construyó esta carretera. Hasta donde yo sé, realmente esta es una concesión que de alguna manera, ojalá que se pudiera revisar. Porque, no sé, no sé por qué el Estado, una obra que creo que se construyó por 300 millones de dólares, una concesión a 20 años. 30 años. 30 o 20. 30. ¿Cómo son 20? Son 30, no 30. 30. Por eso que dicen los diputados, faltan 27 años para... 30 años. Para concluir. El Estado debe entregarle a ellos, ellos cobran el peaje. Caro, por cierto. Muy caro, por cierto. Y el Estado debe entregarle como compensación 70 millones de dólares anuales. Lo que significa, ciertamente, que una proyección bastante... No hay que forzar mucho. Ellos, en 20 años, realmente tendrán ganancias jugosas en relación con esa inversión. O en los 30 años. Sí, serían 2.100 millones de dólares. ¿Me compararías? 2.100 millones de dólares. Yo tenía entendido que eran 20. Solo en eso, solo en eso. Que eran 20. Sí, solo en eso. O sea que... Y la inversión... Lo que yo no entiendo... 300 millones de dólares. Lo que yo no entiendo es por qué el Estado dominicano no pudo haber hecho, el mismo gobierno haber hecho ese préstamo, ese financiamiento, y la construía el propio Estado, como se hizo ahora con la de Santiago. ¿Cuánto costó la de Santiago? No sé cuánto. Pero se hizo en tiempos récord y con recursos propios. O sea que... No se hizo tanto en tiempos récord. Esa carretera tenía más de 12 años construyendo. O se terminó. O la terminó este gobierno en tiempos récord. En tiempos récord, sí. Ahora sí. En cuánto la habían dejado los gobiernos anteriores, esa carretera, en qué porciento de construcción, no sé cuánto. El asunto es que el presidente Danilo ofreció que la iba a terminar y la terminó. Porque ya antes la habían ofrecido muchísimas veces de que la terminarían y nunca la terminaban. O sea que realmente... Mire, es muy buena esa... La obra es muy buena. Porque realmente tú, para llegar a Samaná, o para llegar a Nagua, para llegar a San Francisco... Rápido. Tener que dar la vuelta por allá, por... San Francisco no, Samaná. Samaná. Samaná y Nagua y esos lados. Tener que dar la vuelta por San Francisco de Macauri realmente es una tragedia. Y todo depende de donde tú puedas salir de aquí en la capital. Si sale de la zona oriental más rápido. Porque si sale de la zona oriental... No, no. Sin esa carretera. Si tú de la zona oriental salí para... Ah, no, no. Para... Para Náhuatl. Para correr la vieja carretera, sí, sí. Entrando por San Francisco de Macauri, atravesando la capital entera realmente es una tragedia. Y un costo demasiado fuerte. Pero miren un asunto, Ramón y Rafael. Mire, en todas partes del mundo se dan concesiones. Incluso los Estados Unidos, países desarrollados, países en vía de desarrollo. Llámese como se llaman. Quizás el problema de la República Dominicana está en el poco seguimiento que se le dan a este tipo de concesión. Por ejemplo, yo tuve una experiencia siendo funcionario del departamento aeroportuario cuando se concesionaron los aeropuertos del país. Y déjeme decirle, yo que conocí, conocí ese contrato porque trabajé en él. Fue un contrato que tuvo la... El Estado tuvo la delicadeza de contar con... Ahora se le llama comisiones de veeduría. ¿Cómo es? Veeduría, de veeduría. Veeduría. Pues aquel entonces tuvo incluso como observador que participó, Freddy Velasgoico y otras personalidades. Lo cual lo dio de garantía a este contrato. El problema está... El problema está en el poco seguimiento que tiene el Estado. Porque me atrevo a decir que de ese contrato que fue aprobado en el 99 y que entró en vigencia en el 2000, cuando se le entregó directamente, a esta altura de vuelos que ha habido ha sido una estafa en esos aeropuertos. Esas empresas que comenzó con Aerodón, nombre de Aerodón, no sé si todavía sigue Aerodón ahí. Básicamente, la inversión que han hecho allí ha sido desde el punto de vista pílgica y ha sido con la misma ganancia. Con la misma ganancia que producen los aeropuertos, han hecho algunas cositas con esos aeropuertos. Yo veo esto incluso más satisfactorio, Rafael y Ramón. Porque en los aeropuertos, ellos estaban invirtiendo lo mismo que estaban produciendo, sin aportar un centavo al Estado. En este caso, esa compañía constructora construyó esa carretera, en el cual el Estado no tuvo que lograr un centavo. Un centavo. El problema aquí... O sea, tú compres la diferencia entre uno y otro. El problema aquí... Yo creo que el problema está, Ramón, en el seguimiento, que en este caso me imagino que debe estar bajo la responsabilidad de obras públicas. Lo que pasa es que tú eres muy indulgente con el término seguimiento. Bueno, pero... No, no el seguimiento. Lo que pasa es que aquí, aunque sea una concesionaria, debe haber un control, Ramón, de lo que está invirtiendo. Claro que se debe ser auditado. Lo que pasa es que en este país, en este país, a nadie le preocupa, a pocos le preocupan los bienes públicos. El interés colectivo. Entonces, no es el problema de la concesionaria. Entonces... Es un problema de nosotros. Es un problema de los gobiernos. Lo que pasa es que son concesiones con demasiadas concesiones. Hay como detrás de esas concesiones, hay demasiadas concesiones para que me den lo mío por detrás. Realmente, el gran perjudicado viene siendo siempre el Estado del Gobierno. El país. El país. Sí, sí. Porque no nos duele. Y como detrás de toda transacción, los que tienen que negociar siempre buscan su tajada, entonces por eso le sale tan costoso al país. Ahí estoy. Oye, concesionan al país de por vida. Mira, Rafael. Leaban al país de por vida. Totalmente de acuerdo contigo ahí, Rafael. Totalmente de acuerdo contigo ahí. Como se hizo, como se hizo con la barrigor, como se hizo con la barrigor, que el presidente Danilo Medina inmediatamente asumió la conducción de la administración pública, su primer discurso de rendición de cuentas. El presidente Medina que dijo, vamos a revisar el contrato de la barrigor. Es inaceptable. Es inaceptable. Es inaceptable. Los términos del contrato. Con esos mismos términos del presidente Medina, en ese Congreso de la Nación que tú estabas ahí presente, cuando se rindió cuentas, con esos mismos términos se debe pedir la revisión de ese contrato de la carretera Santo Domingo-Samana. Pero aquí son inaceptables todos los contratos. Porque no se puede, no se puede, con temor a que empresas extranjeras hablen de la inseguridad jurídica, de que no se puede invertir en República Dominicana porque hay mucha inseguridad. Ahí está, se rompió el contrato de administración del peaje de la avenida Las Américas. Rompió. El Estado, muy bien, pagó la indemnización que tiene para que ahí está. Eso lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque esa empresa también, que tenía, sin construir esa carretera a Las Américas, la tenía concesionada para supuestamente darle mantenimiento. Y como dice Moneiro, con lo mismo que recibía, de lo que recibía de peaje, quise invertir un 3%, como ha sucedido con los aeropuertos. Entonces, aquí hay que hacer, y ahí también me adhiero a lo que tú decías, Rafael, con relación a la circunvalación norte de Santiago de los Caballeros, se construyó con cuenta propia. Si hay que hacer préstamo, se hace el préstamo para construir una carretera, pero que la administración sea del Estado y que la gente aprenda a pagar, peaje a pagar, derecho a tránsito. Es que es una economía. ¿Por qué? Es una economía, a fin de cuentas. Tú metiste por Santiago. A fin de cuentas. Oye, por Santiago. A fin de cuentas, es una economía. Es una economía. Es una economía. No es negocio. De combustible y de riesgo. Oye, de combustible y de riesgo. ¿Por qué? Que se dice, por ejemplo, y es lo que argumentan los diputados ahí en esa parte no estoy de acuerdo, que ya no, que en esta carretera ocurren muchos accidentes, que cuando llueve no se puede transitar. Eso es mentira. Ellos han ido con la parte más insignificante. Exacto. Eso es lo más insignificante. O sea, que no... Toda carretera que usted no siga... No hay que estar el meollo del problema. Toda carretera que usted no siga las normas que establecen, por ejemplo, ahí dice, velocidad máxima, 80 kilómetros por hora. Si usted cede esa velocidad, usted se arriesga, usted se arriesga, claro está. Pero si arriesga usted, arriesga a otro. Y arriesga a otro, ¿qué peor? Si fuera usted solo que se arriesga. No, qué peor, es peor. Sí. Entonces, en esa parte, yo, como dice Rafael, eso es lo más insignificante. Pienso, pienso que el Ministerio de Obras Públicas... Por lo menos significativo. Por lo menos significativo. Para ser más... Por lo menos significativo. Pienso que el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara de Diputados debe acoger, Rafael, una sugerencia para ti, que asuman lo que han sugerido estos honorables diputados. Esas concesiones pasan por el Congreso. Claro, claro. Tienen que aprobarlo el Congreso. Esto fue el Congreso. Claro, todo pasa por ahí. Hay que ver. Todo pasa por ahí. Hay que ver qué tipo de contrato hay. Todo pasa. Quizás porque hay muchos intermediarios. No, todo pasa. Eso es cosa. Pero, insisto, per se, per se, per se, en todas partes del mundo, la concesionaria, o sea, estos contratos concesionarios siempre son usados. Ahora, lo que depende, lo que depende y la diferencia que puede existir entre los resultados de un país y otro, está en la supervisión y la vigilancia de cada país. Aquí el problema está, aquí el problema está, que es como especie de una nación, toma, agárate eso ahí. Y los aeropuertos, yo te digo, ese contrato, ese contrato fue bien elaborado, el contrato de los aeropuertos del país, bien elaborado. Y vamos a hablar de la minería, de la minería, que yo tengo una posición radical ya también. Yo estoy igual que los padres de eso. Ahora. ¿Cuál es padre? Los sacerdotes que están tirados a la calle con Loma Miranda. Con Loma Miranda. Oye, ¿qué hizo Chávez? ¿Qué hizo Chávez con las gasolineras estas? A raíz de llegar al gobierno. La estatizó. Le dijo, no, no, o ustedes pagan. O se van. Oye, ¿tú sabes cuánto tuvieron, cuánto tenían por ahí rebuscando papelitos, tuvieron que pagar al gobierno de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, dos mil millones de dólares? ¿Cuántos son dos mil millones de dólares? Mucho dinero, mucho dinero. Oye, son casi 90 mil millones de pesos. Y si son pesos venezolanos, son muchos más. No, no, digo, sería, ya sería, yo no sé cuánto. Un saco de cuatro. O sea, pero como quieren, en Dominicana son casi 90 mil millones de pesos. ¿Eso es un cuarto por ciento del presupuesto de la nación casi, de la República Dominicana? Vamos a la pausa. ¿Cuándo regresemos? Y vamos a hablar de minería. Hablaremos de las pretensiones de la fiscal, honorable fiscal del Instituto Nacional, Jenny Berenice Reynoso, que ha citado a la esposa del desaparecido profesor, Narciso González, para mañana. Vamos a ver qué se trae entre manos con esto. Comerciales y regresamos en breve con más. De regreso con más de El Punto por este, su canal, Telefuturo Canal 23, Rafael Méndez y un servidor, Ramón García. Rafael, como aquí vivimos, ah, es verdad, escúzame, Monegro. Es que Monegro se incorporó ahora en el segundo bloque y por eso pensé que estaba todavía con Miki. Soy en la entrevista. Bueno, para muestra un botón, ¿verdad? Ahí para muestra un botón, aquí no mueren, los que nunca mueren, como dicen. Mira, yo decía de la minería. No, pero yo quiero que hablemos primero, Rafael, antes de entrar en la minería, de la citación que ha hecho Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, a la, si se quiere, diuda, no sé cómo llamarle, porque el cadáver nunca ha aparecido. Bueno, pero ya... A la esposa del desaparecido profesor Narciso González, Narcisazo, Altagracia Ramírez de González. Fíjate que le siguen llamando de González, no viuda González. ¿Por qué? Porque la evidencia principal en un crimen es el cadáver. Y el cadáver de Narcisazo nunca apareció. En consecuencia, no se le puede dar por fallecido. Pero imagínate que después de tantos años, del año 1994, 96, que aparezca Narciso González, ¿verdad? 24. 26 de mayo de 1994. Imagínate que aparezca Narciso González, después de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, se ha citado para mañana a las 10 de la mañana a Altagracia Ramírez de González, a ser interrogado a requerimiento del Ministerio Público sobre temas que interesan a la justicia dominicana. Indudablemente, que la desaparición de Narcisazo, producida después de las elecciones del 16 de mayo del año 1994, todavía es un misterio. Hay mucha tesis, la tesis que plantea nuestro querido y amado amigo Oscar López Reyes, colega periodista, de que Narcisazo se suicidó. La tesis que plantean de que Narcisazo fue asesinado y lanzado al mar, con un bloc, como dicen, para que nunca más flotara el cadáver. Otra tesis que dice que apareció un cadáver que se supone es de Narcisazo por allá, por la frontera, Montecristi o Dajabón. Montecristi o Dajabón. Montecristi o Dajabón. Pero ninguna de esas tesis han sido comprobadas. Narcisazo se lo tragó la tierra, como dicen en el campo. Indudablemente que siempre que se habla de resucitar este expediente, de excavar, de buscar, pues quizás la gente, los dominicanos, pensamos que se pretende otra cosa, mucho menos esclarecer el caso de la desaparición de Narciso González. Porque ese caso incluso costó el puesto a un influyente funcionario de la gestión gubernamental 96-2000, que fue al ministro de las Fuerzas Armadas en ese entonces, Rojas Tabar, cuando puso jaque mate al presidente Leónel Fernández, o ello o yo. Esa frase le costó el cargo a Rojas Tabar. ¿Por qué? Porque quiso poner jaque mate al presidente Fernández. Emplazó. Lo emplazó, o ellos o yo. Ellos se referían a los que supuestamente están acusados del crimen de Narcisazo, pero él también estaba acusado, también estaba acusado porque en ese entonces era comandante, el máximo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, donde se dice que fue el último recinto militar al cual fue conducido Narciso González. A partir de ahí se desapareció. Incluso hay un oficial que es de mi pueblo, que por cierto murió en circunstancias no muy claras. Hermano de Felipe Ferreira Batista, el periodista. Ok, de Felipe. ¿Tú lo conociste? Sí, claro. ¿Te lo conocías? Yo lo conocí. Hermano de él, nosotros le decíamos, ¿cómo le decíamos? Cuya o algo así. No recuerdo un apodo que le decíamos, un sargento mayor. Repito, murió en circunstancias bastante extrañas. Él dijo que vio a Narcisazo por última vez. Exacto. Y lo vio allá en la Fuerza Aérea. Él dijo que él supuestamente había visto a Narcisazo detenido allá en la Fuerza Aérea. ¿Y murió? ¿Después? Sí, sí, murió en circunstancias un poco extrañas. No muy extrañas. Sí, iba camino, bueno, se le atravesaron, bueno, insisto que todo eso también ha aumentado la nebulosa, la conjetura en relación a las real circunstancias en que murió Narciso González. Oscar López Reyes, un periodista investigador, acucioso, escribió un libro en dos tomos sobre las muertes y desapariciones de periodistas en la República Dominicana desde antes de Trujillo, desde la era de Trujillo para acá. Y ahí trae una hipótesis, no es que él dice que murió, sino que plantea una serie de hipótesis donde realmente establece que pudiera ser que Narciso González se suicidara. Supuestamente cuando él salió, él siempre amenazaba con que un día saldrá y no lo verá más nunca ni el cadáver de él. Miren, miren, lo que hay que ver, lo que hay que ver, como dice Ramón y tal como tú dices, la posición o la hipótesis que plantea López, Oscar López. Creo que escribió un libro también después sobre esa crisis. Sí, sí, sobre Narciso González. Otro libro entonces sobre Narciso González. Sobre la muerte. O sea, crea una controversia porque lo que se tenía hasta ese momento, y creo que ha sido la posición más aceptada, era de un crimen político. O sea, un crimen político. Si es la versión que dice Oscar, entonces estaríamos hablando de una decisión propia que habría que manejarlo al margen de los ajetrejos políticos. Y tenemos que entender qué era lo que pasaba en ese momento. Mire, y esto es un asunto que lo digo a usted y lo digo por primera vez en televisión. El 25 de mayo, el PRD en la UAS, los frentes de masa del PRD, organizaron un evento, un evento en el Paraninfo de la Facultad de Economía, que fue la última vez que Narcisazo habló. Se habló en eso. Nosotros estábamos ahí, nos invitó. Yo era empleado de la UAS, teníamos un grupo que era el FTU, el FEPO era el grupo del PRD, invitó a todos los movimientos, incluso a los grupos estudiantiles, y todos asistimos a esa actividad. La desaparición de Narcisazo fue al otro día, fue el 26. El momento que está viviendo el país, producto de la confrontación PRD-Partido Reformista, estaba al orden de una situación un tanto delicada. Pues yo quiero que usted sepa que a partir de ese momento, y no quiero con esto decir que esto se hizo con el objetivo de acallar o de paralizar, eso que iba como una espiral, básicamente se activó a partir de ese momento. Claro. A partir de ese momento, empezando por la UAS, era Roberto Santana el rector. A partir de ese momento en la UAS no se volvió a hacer otra reunión jamás. Bien. Lo que podía, independientemente de que la versión de Oscar López fuera acertada, y eso habría que demostrarlo, o la versión de que fue una acción política, una acción política producto del momento y de la conjetura que se ha tejido, básicamente eso llevó a paralizar ese espiral de protesta y de acciones que venía dándose producto de la acusación que hacía el PRD en ese momento, que había sido producto de un fraude que le camoteó su triunfo en las elecciones del 16 de mayo del 94. Lo importante de esto es lo que dice Tomás Castro, el abogado de la familia de Narciso González, que se clarezca ya, no más esperar momentos, si se quiere, claves, o momentos en que el país está envuelto en otros temas para desviar la atención con investigaciones. Que se clarezca ya, porque hay muchas personas, hay algunos que están desaparecidos, que han perdido la vida de forma misteriosa, que supuestamente vieron a Narciso González en sus últimas horas de vida, pero hay otros que todavía viven, que todavía viven y que pueden dar testimonio, y que el país y el Ministerio Público están en la obligación de recabar esas opiniones. Vamos a la pausa. Es que Ramón, es que Ramón Negro, realmente aquí debía convertirse en un clamor nacional la necesidad de una comisión de la verdad. El único país, oye, que aquí hemos hecho borrón y cuenta nueva de todo, de todo, de todas las cosas malas. O sea, no es posible que en 12 años de Balaguer, que murieron miles de personas, desaparecidos, muertos, selectivamente, los años de Trujillo, y todos esos militares de trujillistas, criminales, oye, se pasaron esos 12 años también paseándose a por aquí como Pedro por su casa, y se siguen paseando. Pero los crímenes después, lo de, bueno, ahora que está el caso de Manolo Tabárez, que hoy precisamente en un trabajo que se publica en el periódico Hoy de Hoy, ahí está, ahí resalta otra vez la figura de Ramiro Matos González, donde dentro de esos informes que le mandaban a Balaguer en esos 12 años, ese trabajo escrito sobre la base del seguimiento que se le daba a Juan Bosch, dice que Danilo, que Ramiro Matos González actuó con una gran presteza y grandes aciertos al asesinar a Manolo y toda esa gente. O sea, en fin, aquí realmente Camaño lo asesinaron. Y ni qué decir para solamente mencionar algunos nombres. Entonces, pero, oye, se necesita realmente en este país una comisión de la verdad que pueda clarificar y llevar a la justicia. Pues son crímenes que no perecen, que no pueden ser perecedidas. Son de la exa humanidad. Son de la exa humanidad todos. Rafael, vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con los minutos finales de Al Punto. Bien, bien. Ya estamos aquí otra vez en el último segmento de Al Punto. Mire, hablábamos, ¿sabes qué? A veces uno fuera del aire hace unos programas interesantísimos. Quizás mejor que en vivo. Sí, para que ustedes no se atrevan a decir lo que dicen fuera del aire. No se atreven a decirlo en el aire. Yo estuve en Pedernales no hace mucho. ¿Fue lejos? ¿Fuiste en avión? Y no, no, por tierra. Fue una gira de los periodistas. Fueron como 80, como 100 periodistas. Es realmente interesantísimo. Pedernales es una belleza sin igual, incomparable en República Dominicana. Bahía de las Águilas es una playa que realmente, en este país, no creo que haya un lugar que la naturaleza se haya aseverado con tanta entrega y con tanta devoción como para hacer posible una belleza de esa magnitud. Pero también en Pedernales tiene riquezas mineras, como es la Baucita, aquella famosa Alcoa Exploration, que explotó la mina de Baucita hasta la década de los 70. Y realmente yo viendo aquello, ahora se hizo una nueva concesión para la explotación de la mina minera de Baucita en Pedernales y uno de los estipulados en el convenio, en el contrato, está a resarcir el pasivo ambiental dejado por esa empresa anterior. Hay más y semejanza de la más rigor en Contuía. Ahora, ¿cuál es la realidad? Yo digo, ven acá, Pedernales todavía hoy es la tercera provincia más pobre de la República Dominicana. Cuando se estaba explotando la Baucita, hoy en Pedernales, hoy se dice con mucho orgullo, aterrizaban aviones de aquellas líneas, de aquellos tiempos que ni siquiera existen, aeropuertos en Pedernales. ¿Aviones ticas, Rafael? No, no, aviones. ¿Vuelo doméstico? No, no, bueno, pero vamos a decir un vuelo de 12 pasajeros, de 15 pasajeros, en ese tiempo. Estamos hablando de la década de los 70. Ahora, yo digo, pero Pedernales todavía hoy es la tercera provincia más pobre del país. ¿Qué le dejó esa empresa millonaria, esa explotación minera a Pedernales? Que vuelve de nuevo. ¿Qué le dejó? Si todavía hoy, 30 años después, Pedernales todavía está en el tercer lugar como la provincia más pobre de la República Dominicana. Para algunos. Yo digo, oye, realmente vale la pena la explotación minera. ¿Qué es lo que deja la explotación minera? Unos cuantos puestecitos y unos impuestos. ¿Qué es lo que deja? Pero deja daños, daños imperecederos para toda la vida de una nación. Por eso yo digo, oye, como decían los guaraguaos, petróleo, húndete mejor. Lomo Miranda, no importa la riqueza que esté ahí, que se hunda mejor. Hasta que algún día el país pueda, por sus propios medios, explotar esa riqueza. Porque no vale la pena realmente. Rafael, la pausa de 24 de la mañana a las 4 en Punto de la Tarde. Regresamos de nuevo con más de Al Punto. En breve, los amigos del Poder de la Tarde. No se lo pierdan. No se lo pierdan.